Evo Morales. Lucho, por más que sea candidato del MAS y PSP, no va a ganar. El cocalero Evo Morales señaló que el presidente Luis Arce no ganará las próximas elecciones, por más que sea candidato del MAS y PSP, debido a la situación que atraviesa el país con su gestión ante la falta de combustible y de dólar. Asimismo Morales dijo que Arce pretende ser candidato del MAS porque ya habría hecho una encuesta donde se evidenció que sin el Partido Azul solo lograría el 6% de los votos. El caudillo azul criticó la situación actual de la economía, en particular de la falta de combustible y de dólar. Morales advirtió que Arce va a hundir el país si es que no corrige la gestión. Es noticia. Arce está engañando al pueblo, está engañando a la gente que le sigue. Primero dijo, para que su gente, los llamados renovadores que le siguen, ahí dijo, no se preocupó yo ser candidato, animando para que no se desmorale. Ustedes saben muy bien, como si vinieron algunos senadores, diputados, quieren venirse, pero con él está sosteniendo, haciendo una profunda evaluación en vano. Porque recordemos otra vez, 2021-2022 andaba con poleras del Partido Socialista 1. No permitían que compañero o compañera, alcalde pongan banderas del MAS color azul en acto de entrega de las obras, obras que hemos empezado nosotros. ¿Verdad? No, no permitía. Y el noviembre, diciembre del 2022 hicieron una encuesta, información oficial de la Casa Grande del Pueblo. Si el lucho se va sin el MAS, ¿cuánto por ciento de apoyo tiene? 6%. Y el 2023 empieza, somos del MAS, viva el MAS. Porque sin el MAS nos iba a ir mal. ¿Por qué está tan debajada el gobierno? Sí, los problemas. Y si no cambia, le está hundiendo el país. Yo estoy convencido, estoy escuchando, caminando por aquí, nadie, nadie quiere saber del lucho. Por una cuestión económica. Yo le paso combustible. El dólar, de acá a poco tiempo va a empezar a encarecer los productos. Edmundo Novillo es otro malagradecido con el hermano Evo Morales. Hoy trata de engañar la memoria del pueblo boliviano. Puedo asegurar que no hay ningún acuerdo del hermano Evo con la derecha boliviana, representados en Comunidad Ciudadana y creemos. Edmundo Novillo no quiere recordar el pacto que hizo el gobierno de Arce Catacora con Comunidad Ciudadana y creemos para modificar la constitución política del Estado con notables que hicieron el pacto para elegir directivas camarales y la ley necesaria para el censo, porque ya había norma, para aprobar la enajenación del oro, entre otras leyes. En conclusión, el ministro Novillo es mentiroso y farsante.